Estoy en el apartahotel Cafayate con Alfredo, él es el dueño del hotel y bueno, le conozco ya desde hace dos años que estuve alojado aquí también y bueno, es una zona espectacular. Alfredo, vengo de Londres. He pasado a... Catamarca, he pasado a la provincia de Salta. Pasaste por Santa María, hiciste 300 kilómetros, no hay gasolinera. Paré efectivamente en Belén, eché gasolina y hasta aquí no hay, que son 300 kilómetros, ojo con la moto y... Vienen aquí 260, de Londres hay 300. Ah, vale. Cuidado con la gasolina que no hay ninguno por el camino. ¿Qué me voy a encontrar de aquí a Salta? Pues de aquí ahora estás ya en la provincia de Salta, en el noroeste argentino, vas a ir por la ruta nacional 68, por la quebrada de las conchas, que era un mar interior cuando se trataba de Panajé, a un solo continente. Cuando se han fracturado ha emergido y de las conchas porque quedan los restos marinos petrificados arriba. Es todo hierro, por lo tanto va del rojo al rosado y tiene una serie de accidentes geológicos que vas a transitar a lo largo de 46 kilómetros y medio. Los castillos, las ventanas, el obelisco, la yesera, la casa de los loros, el fraile, el sapo, el anfiteatro que tiene el 70% de la acústica del Teatro Colón y el último, la Garganta del Diablo. El río que vas a ir guardiando la carretera es el mayor afluente del Cabra Corral que junto con el Chocón que está en la Patagonia son los dos espejos de agua artificiales más grandes de la Argentina. O sea que tienes mucho para ver. 189 kilómetros intensos. Pues nada, eso es por la mañana a las 9 y voy a empezar la ruta. Alfredo, muchas gracias por todo. Un placer, buen viaje y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.